¡Hola! ¿Qué tal, chemos? ¡Bienvenidos sean a un nuevo vídeo! Bueno, una disculpa, primero de todo, porque no voy a poder gritar, porque pues tengo una infección en la garganta y... ¡Uy! Duele, duele incluso el hablar. A ver, tenemos una recompensa jodidamente mediocre, porque literalmente según yo le iba a echar ganas al multijugador y luego no le eché ganas y... Y así mero, pero bueno, lunes, volvemos a empezar, volvemos a intentarlo, vamos a tratar de farmear ahora sí. Bastantes puntos para llegar al menos a ese puesto 500 a mil, para que me den 500 gemas, porque neta que de 30 en 30 yo... Yo no sé qué bajé con mi vida, muchacho, o no sé qué bajé con mi vida, muchajo. Así que... ¡Au! En verdad me duele la garganta, eh. Pero bueno, voy a buscar un arsenal, de preferencia uno de sentón con el que pueda jugar en el multijugador, así que lo encuentro y volvemos, vale. Mira, en lo que buscaba con Kersen al jugar, me acabo de dar cuenta que sigue el duelo por artefactos, así que mira, vamos a terminar el duelo por artefactos de hoy, que era de el logo de estrategia. Así que vámonos a el Slugdex, quitamos esto, esto y esto, y nos ponemos por clase. Mmm... Ok, va a estar... A ver, no va a estar difícil, estaba viendo la posibilidad de jugar... Uy, bueno, espérate, espérate. Sí, no. Estaba viendo la posibilidad de si jugar, este, dos... Eh, dos duelos, pero yo creo que, yo creo que no, porque incluso así con esta arsenal no me siento tan, tan capaz de ganar el de 7 estrellas, eh. Porque ahorita ya me están tocando contra jefes acá, medios... Ay, güey. Es que fíjate, 13 mil de vida ya traen artefactos más chidos. De hecho, lo que voy a hacer es, este, ahorita que terminemos este duelo, ahorita que ganemos este duelo, me voy a meter en el modo... O sea, me voy a meter en el modo de una estrella y me voy a dejar perder para que se vuelva a reiniciar la dificultad. Porque es que si no, esto se va a empezar a poner un poquito estrepitoso. De hecho, es que fíjate, fíjate nomás. Fíjate nomás, si me golpeaba esa betpi, yo ya estaba muertísimo. Y lo peor es que él aún tiene un chingo de vida. De hecho, lo que voy a hacer... Es rezarle a Diosito. Lo que voy a hacer es rezarle a Diosito. Necesito cargar energía, pero muy, muy, muy más rápido. Muy más rápido. No voy a lanzar la fusión hasta que me sienta que lo mate o hasta que... Me sienta en una situación... De peligro. Uf, es... Buah, madre mía, mil con la iluminavismo. Hasta que no me sienta en una situación de peligro o no sienta que lo mate, no voy a... A gastar la fusión. Porque la fusión literalmente es mi win condition en este segundo. Y aparte de que cuando la lance me va a quitar vida, así que no me deja hacer combinaciones. No. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. Me mía. Literalmente, güey, me mía, cabrón. 128 de vida. Güey, en cuanto vi la iluminavismo de nivel 3, lance a... ¿Qué? ¿Por qué no me dejan? Gracias. Este... Cuando vi la iluminavismo de nivel 3, güey, dije... No manches. Porque es que sabía que, o sea, lancé la fusión lo más rápido que pude, lo más rápido que reaccioné. Pero es que estaba jodido, güey. Estaba jodido porque... Porque esa cosa luego, luego hace el efecto. Y me quería 125 de vida, güey. O sea, literalmente un peso de daño. De hecho, fue yo creo que un milagro que la fusión no me matara, güey. Porque tenía a la elemental eléctrica malvada, güey. Y literalmente eso me podía perdejar muertísimo. Me hubiera jodido, la verdad. Me hubiera jodido bastante perder ahí. Pero bueno, ni modo. Mira, jugamos este duelo. Nos ganan. Y con esto la dificultad se vuelve a reiniciar. Porque es que, en verdad, esto ya se está poniendo jodido como para no jugar con arsenales chidos, ¿sabes? Bueno, listo. Con esto la dificultad vuelve a estar en ceros. Bueno, a ver, me jode haber ganado y no haberme conseguido un cofre. Pero pues bueno, ni modo. Jesse Jones. Bueno, ni modo. A ver, vamos a jugar entonces el multijugador. Vale, listo. Vamos a jugar entonces con el arsenal de frenesí activo. Que dice así su comentario. Hola Splash, ¿podrías usar mi arsenal? Se llama el susto de mi vida. Las slugs son narva heladora porque cuando lo usan en el multijugador ya valiste. Elemental eléctrica malvada solo con su nombre. Y solo con su nombre lo dice todo. Marrajo porque casi se come al pobre Martín. Ok, no entendí el tema de Martín. Pero vale, está bien. Y ariete porque esos cachos no los quiero tener. Gracias. Ay, pobrecita con la marrajo, güey. Con la marrajo, con la carnera, güey. No quiere tener sus cuernitos, güey. A ver, hombre, güey. Es que está feo, güey. Está feo. No puse. Es que comprensible. A ver, entonces, narva heladora. Elemental eléctrico. Y marrajo más la que le pusieron los cachos. Pobrecita. Es que mira que con esa cara, ¿quién no, güey? Con esa cara, ¿quién no? Esa es la verdadera pregunta. Así que bueno. Vamos entonces al primer enfrentamiento. Bueno, segundo enfrentamiento, perdón. Segundo enfrentamiento de hoy. Primero del multijugador. Así, sí, papá. Así, sí. Así que bueno, mira. Este rival no me preocupa. No trae fusiones. Así que me gustaría jugar con él como juego con los de el modo normal. Cuando existe un modo normal. Claro, porque ahorita el modo normal se llama duelo por artefactos. Y tú ya sabemos que es un modo bastante asqueroso. Pero pues nada, te terminas acostumbrando y sigues con tu vida adelante. Narva heladora por aquí. Y lanzamos a esta otra que con esto se muere. No, se queda 130 de vida. Pero me da la oportunidad perfecta para lanzar un amarrajo del nivel 3. Con la que sí vamos a terminar todo esto. Aparte, el rival ni siquiera traía megamords. Así que muy complicado. Pues desde luego que no iba a ser. La verdad no me había dado cuenta de que no traía megamords. Hasta... Hasta prácticamente... El final. Ojalá que... ¿Cómo? Creo que leí mal, güey. Bueno, como sea. Facilísimo. Y... Y soy yo. En vez de bajar puestos, subí puestos. Porque decía... Estoy casi seguro que decía 33 mil al inicio. Y acabo de terminar esto. Me dieron 40. Y acabo de subir al 37 mil. O sea, eso no tiene sentido para mí. ¿Qué chompas está pasando? ¿Qué chompas acaba de ocurrir? ¿Y por qué, güey? O sea, yo le estoy echando ganas a este videojuego. Y el videojuego me está escupiendo en la cara. Quiero saber qué está ocurriendo. A ver, lanzamos estas dos. Uy, uy, uy. Que se comió ahí varias. A ver, una lástima que tuviera el rival escudo. Y por eso no hubiéramos podido ver. A ver, tampoco se comió tantos. Así que pues tampoco es como que hubiéramos visto un daño acá bien impresionante. Como la otra vez que hizo 20 mil de daño. Ay, 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 amigo. Todo suelo de acordarme. Así que me... Que me den... Ahí en el pechito, güey. No, en el pechito. No, en la garganta, cabrón. Que me estoy muriendo. Uy, en serio. El día de ayer fue... Yo creo que el de los más horribles, güey. De los más horribles que he tenido en todo lo que va de año. Porque, a ver. Yo ya en verdad traía esta molestia como desde el viernes. Tú pone. Se pone que desde el viernes o el jueves. Entonces pues yo estaba como que de... A ver, un tecito. Tratamos de arreglar esta cosa y... A ver, espérame. Espérame, 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 espérame. Que yo aquí me acabo de enterar de algo que yo no me estaba enterando. La verdad. Que el rival traía fusiones y... Y que las estaba cargando. Así era. Porque a mí esa primera fusión la verdad que sí que me dejó un poquito lo que viene siendo de... Despistado. Y te digo, entonces yo debería como desde el jueves, viernes, este, con el tema de la... Mira, la sentí incómoda pero todavía no me dolía gacho. Pero el día de ayer, güey, cuando me desperté... Uf. Bueno, me desperté. O sea, en la madrugada incluso ya entre sueños me estaba despertando el dolor. Y ya cuando me paré de la cama, güey, ya... Estaba, estaba más... Estaba ya más para allá que para acá, la verdad. ¿Puedo cargar la fusión ya o qué? Carajo. Ahí está, muchas gracias. Y pues sí, güey, ayer fue horrible porque... Ayer literalmente no podía tomar ni agua, cabrón. Literalmente era un vasito de agua. Hay cuatro de vida, güey, vamos. Era tomarle al agua, güey, y me dolía. Ya, ya, y papá. Sabroso, sabroso, sabroso. Y yo soy mucho de... Bueno, grande denuncio. Yo soy mucho de... Me curo solo y algún día me curaré. No soy de tomar medicinas, güey. Pero, pues, me convencieron, güey. Me convencieron y, pues, ya me... Me compraron de que unas inyecciones para... Pues, para que se me quite así, ¿no? En chinga. Y, pues, ya me... Ya me inyectaron hoy. Y ya estoy con medicamento. Y, pues, güey, ya... A ver, imagínate. O sea, si con inyecciones me siento de la chingada hoy. Al tema de que no puedo ni siquiera hablar bien. Porque luego, luego la garganta me... Me dice, papito. ¿Cómo estás, papito? ¿Qué tal? Se me olvidé, ¿verdad? Que sí. Y por esa razón, me da la impresión de que hoy no estoy... Bueno, no me da la impresión. Es literalmente lo que está pasando. Pero me da la impresión de que no puedo expresarme como lo suelo hacer siempre. Como que siento que le falta emoción a... A mi actitud, güey. Le faltan gritos a mis videos, güey. Le faltan gritos. Y sin esos gritos yo no puedo dormir tranquilo por la noche, güey. Esta noche yo voy a tener pesadillas, güey. Porque no pude gritar a gusto. Dirás, cabrón, pues no hubieras subido video. Igual te estás haciendo bien pendejo. Porque tenías, ¿qué? Cuatro días sin subir videos. Que también tú, cabrón. Pues, la verdad, comprensible y entendible. De hecho, cinco días, güey. Cinco días. O sea, el último día que subí que fue el miércoles. Sí, una disculpa por eso. Yo creo que ahora sí ya se acabaron los... Los pretextos, güey. Ya. Ya está, güey. No más pretextos. A partir de hoy, video diario hasta el primero de enero. Porque yo el primero de enero, amigo, me voy a tomar unas vacaciones. No voy a ir a ningún lado, güey. O sea, uy, uy, uy. Tínate el ataque, tínate el ataque. Carga marrajo, carga marrajo, güey, mi amor. Carga marrajo, mi amor. Este, a ver. Yo, la verdad, pues no voy a ir de vacaciones a ningún pinche lado. Pero en enero yo creo que sí me voy a tomar unas pequeñas y largas vacaciones. Vamos, vamos. Necesito que acumules slugs, por favor. Necesito que acumules slugs. Más, más. Muchas, muchas, muchas más. Ay, va con daño crítico. Ay, mi madre, el bicho. Lanza más, lanza más, por favor. Lanza más, por favor. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Hizo mil o once mil? A ver, imagino que fue once. Si llega a ser mil, hombre. Sería, sería rarete, sería rarete. Güey, treinta mil, güey. Puesto treinta mil apenas. Es que está haciendo una tortura, güey. Es una tortura subir los puestos del multijugador. Al menos en video, güey. Porque, o sea, sé que si lo hiciera fuera de cámaras, güey, sería de lo más sencillo del mundo. Y de hecho, es que desde que salió el tema de las recompensas del multijugador, tengo pendiente de hacer una especie de, entre comillas, serie, porque pues no sería una serie, pero sí sería como que una sección, quiero decir. Tengo planeado, bueno, quiero llevando, queriendo hacer eso literalmente desde que salió la actualización, el tema de hacer un directo ya sea los viernes o los sábados antes de que cierre este evento para farmear puntos. Lo hice una vez, pero hasta ahí, güey. O sea, y siento que en un directo, güey, únicamente pan, 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 centrándome a full en lo que viene siendo el farmear puntos. Entonces, podría ser de puesto bastante fácil y no sería tan complicado, güey, pero me da una pereza, güey. Y luego digo, uy, es que ya otra vez ya, ya soy y ya se me pasó otra vez. Y pues al final, güey, me termino haciendo menos, me termino haciéndolo, aunque realmente sí es algo que quiero hacer, güey. Sí es algo que quiero hacer y pues simplemente, pues, güey, así pasa. A ver, definitivamente no me pondría de que cuatro horas, güey, intentando llegar al top uno, porque, obviamente, qué hueva. O sea, eso es lo primero, qué hueva. Y lo segundo, me han contado, güey, que cuando subes varios puestos en el multijugador, te empiezan a tocar cabrones con 200.000 de vida y es looks de nivel 200. ¿Cómo se compite contra eso? Es que no se puede, güey. Es que literalmente competir contra eso es un sinsentido. Simplemente no se puede. Por ejemplo, este cabrón, güey. Está cabrón, güey. O sea, con este arsenal no te creo que hayas llegado hasta donde llegaste según tú. Aparte que su perfil es de nivel 14, o sea. Lo veo... Lo veo dudo. La verdad. Llámame, mamón. Pues sí. Pero yo sí lo veo. ¿Qué te digo? A ver, vamos a hacer que se cambien un poquitito. Buah, qué rápido cargó la fusión, ¿no crees? O sea, pero en chinga. Pero a ver, si tú puedes, yo puedo, papi. O sea, tú no te me preocupes, mi amor. Que yo... Que yo aquí le he hecho ganas. Lanza otra vez el slot. Piqui, 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 piqui. Y nos quedamos a gusto los dos, ¿eh? O sea, tú... Tú no te preocupes por mí, bro. No. Que vamos... Que veas hambre de pinche ganando el ítem. ¡Ah, por cierto! ¿Quién era? ¿Dilar? Era Dilar el que me está diciendo... Que el que me está recordando de día uno. Comentando hasta que salga la... Buscando el nombre perfecto del multijugador. ¿Por qué? Sí, es para Dilar. Porque hace un chingo, güey, cuando salió el multijugador. Dije, un día voy a hacer un video de... Buscando el nombre perfecto para el multijugador. Y, güey, ahí se quedó. Nunca jamás en la vida hice ese video. Como sea, este, chavos, güey, por aquí este video. Una disculpa que sea tan gordo. Pero, güey, en verdad... Me está costando mucho hablar por el tema de la garganta. Ojalá con la... Ojalá ya para mañana esté mejor y pueda de que... Todo es normal. Y ya volvemos otra vez con los... A ver, mañana igual me sienta como me sienta. Voy a grabar otro video, pero quiero decir... Me gustaría hacerlo en óptimas condiciones, ¿sabes? Como sea. Nos vemos en la próxima, gente. Bye, bye.